Residentes de un vecindario del suroeste de Miami-Dade se llevaron un tremendo susto anoche cuando una casa móvil ardió en llamas y también se escucharon explosiones. Olán Cenogueras está justo allí, en el lugar del siniestro. Gracias y buenas tardes. Una familia del suroeste de Miami-Dade no podrá permanecer aquí temporalmente en su casa, después que una casa rodante aquí en el patio de la propiedad se incendió anoche, causando una explosión de un tanque de gas propano que rompió las ventanas de la casa y causó daños adicionales. Un voraz incendio consumió un otro home o casa rodante estacionada en el patio de una propiedad localizada en la avenida 139 del suroeste y la calle 157. Dije a mis nietos que fueran y tocaron, ellos tocaron, no había nadie en la casa. Pero inmediatamente el humo se fue haciendo más grande, llamé a 911. Videos grabados por bomberos y vecinos de la zona mostraron intensas llamas y espeso humo saliendo de la casa rodante en la que vivían dos ancianos que no se encontraban durante el siniestro. Mi nieto quería entrar porque nosotros sabíamos que ahí había dos personas de mayor edad avanzada, pero yo le dije que no, porque yo sabía que eso tiene propane gas. Minutos después, un tanque de gas propano explotó, lanzando escombros hacia el aire y reventando los cristales de las ventanas laterales de la propiedad. Hubo una explosión enorme cuando se rompió el propane gas, fue como una bomba. Que se iba a quemar todas estas casas aquí, con tanto calor y tanta cosa, dije bueno. ¿Tamborá fue el incendio? Estaba había bastante, bueno, el susto me dio. Cuando el interior de la casa comenzó a llenarse de humo, los bomberos tuvieron que destrozar la puerta principal para evitar la propagación de las llamas. Los vecinos estaban en un recital de una clase que tenía la niña de ballet, por esa razón ellos no estaban ahí. La familia debió colocar hoy una persiana metálica contra huracanes para tapar la puerta principal. Los bomberos lograron rescatar a la mascota de la casa, una chihuahua llamada Luna. Ninguna persona resultó herida. Las autoridades también iniciaron una investigación para determinar qué originó el voraz incendio en la casa rodante. Como ustedes pueden observar, la principal unidad de aire acondicionado de la casa está totalmente carbonizada, mientras que otras estructuras aledañas aquí en el patio están severamente dañadas. Hola, Ancenogueras, pasamos al estudio y más noticias. Feliz Navidad, les desea América TV.